Y hasta el domingo 22 de agosto se extenderá la jornada de vacunación con moradilat de Barrido en Penonomé, provincia de Cocle, así como en áreas de difícil acceso. El diputado Néstor Guardia exhortó a los residentes a participar de la jornada para así llegar a la inmunidad de rebaño. Ya nosotros, y digo nosotros porque me siento parte del Estado, el miércoles próximo, estamos a 18, empieza la segunda fase de la vacunación con Pfizer de Barrido. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cinco días se van a dar en mi circuito esa vacunación. El pueblo panameño, los penonomeños, todos los lugareños deben aprovechar esa gran oportunidad que el gobierno está brindando donde va a haber transporte, donde va a haber la vacuna. Inclusive en algunas poblaciones un poquito lejos puede que los representantes de corregimiento con la ayuda nuestra den alguna comida para la gente que tiene que caminar un poquito lejos. Así que lo importante es tratar de vacunarse porque esa es una de las únicas formas de poder salir de este gran problema que nosotros tenemos.